Se dice por ahí que el comportamiento del Príncipe William hace que Kate Middleton se sienta como si tuviera otro pequeño príncipe en casa. Criar a tres niños pequeños requiere valor, incluso para Kate, que puede permitirse toda la ayuda que necesite. Pero Tom Quinn, autor de Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, afirma que una fuente del Palacio de Kensington le dijo que ella también tiene que consentir al Príncipe William. Quinn dijo a Daily Express, Kate lo trata como si fuera un cuarto hijo porque es propenso a las rabietas. Tienen peleas. No es un matrimonio perfecto. Tienen peleas tremendas. Una fuente afirmó en el libro que cuando William está enfadado con su esposa, la llama cariño con signos de enfado en su tono. Y al parecer, Kate llama a William bebé. Afortunadamente, sus peleas no llegan a ser violentas. Quinn explicó, Mientras que algunas parejas se pelean y se tiran jarrones pesados, William y Kate se tiran cojines. Siempre se mantienen bajo control. Quinn también alegó que Will y Kate tienen peleas intensas cuando habló con Fox News. Dijo, Tienen peleas en las que se tiran cosas el uno al otro. Kate puede parecer una persona muy tranquila y William también, pero no siempre es así. Porque el gran estrés de William y Kate es que están rodeados de ayudantes de palacio. Es como una novela de Jane Austen. ¿Cómo son los príncipes de Gales en una discusión así? Quinn dijo a Fox News, Kate es muy tranquila. William es un poco impulsivo, pero Kate es muy sensata. Ella es la que echa aceite en las aguas turbulentas y dice, no agitemos las cosas. Ahora, la causa de sus terribles peleas sigue sin estar clara, pero algunos especulan que el príncipe William engañó a Kate con su vecina Rose Hanbury, marquesa de Chombly, y acabó así con la amistad entre Kate y Rose. Y estos rumores resulgieron cuando Hanbury asistió a la coronación del Rey Carlos III en mayo. Una fuente cercana a la familia real desmintió todo esto, hablando con Daily Beast antes del evento, diciendo, Nunca hubo enemistad entre Kate y Rose. Los rumores son todos falsos. La familia es una antigua aliada de la corona y estarán ahí. Los chismes sobre la infidelidad del príncipe William nunca fueron confirmados, y él y la princesa nunca hicieron comentarios al respecto, pero estos rumores siguen esparciéndose. La diferencia de edad de 23 años entre Rose y su esposo, David, y la rapidez con que se casaron, tras dos días de compromiso, no ayudaron las cosas. Si Kate considera a William como un hijo más, todavía tiene que preocuparse de tres hijos de edades entre cinco y nueve años. Y su experiencia como madre no siempre fue fácil. Kate incluso lucha con la culpa de mamá, como ella misma reveló en el podcast de Giovanni Fletcher, Happy Mom, Happy Baby, en febrero del 2020. La princesa de Gales contó entonces sobre un reciente momento en que sintió culpa materna, diciendo, George y Charlotte me decían, Mamá, ¿cómo es posible que no vayas a la escuela con nosotros hoy? Es un reto constante. Lo oyes una y otra vez de las madres, incluso de las que no trabajan y no tienen que compaginar su vida laboral con la familiar. Algunos fans de la realeza se sorprendieron por su franqueza, que no siempre mostró en entrevistas anteriores, y se preguntaron qué la llevó a compartir esta historia. Pero Kate tenía una buena razón para dar a los fans un vistazo más profundo a su vida como madre. Una fuente dijo a People, Ella está exponiéndose a sí misma. No lo dice por vanidad. Está hablando de su trabajo y de lo que aprendió como madre gracias a éste. Y todo ese trabajo duro de madre de seguro le ayuda cuando su esposo, el futuro rey, se enfada y tiene una rabieta, bueno, al menos si damos credibilidad al revelador libro de Queen.